Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham en la buena música y contentísimos porque nosotros tenemos la alegría de saber que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Por eso le damos muchísimas gracias al Padre del Cielo que quiso sacrificar a su Hijo por la humanidad, para salvar la humanidad. Porque Dios nos quiere que nadie se pierda, que todos tengan la oportunidad de la salvación y de pasearse por el cielo, por calles de oro, mar de cristal. Todas esas manifestaciones que no podemos ni siquiera imaginarnos de la belleza, que no podemos perdernos. No podemos perder la oportunidad de ir al cielo. Por eso le damos muchísimas gracias, Padre, por habernos permitido conocer que en Jesucristo, tu Hijo amado, tenemos la comunión contigo, Padre. Y que te podemos llamar Padre del Cielo porque Jesucristo nos enseñó de muy niños a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y el reino de Dios es justicia, paz, alegría y gozo. Señora Isidra, pase usted adelante. ¿Cómo están queridos radiantes de este programa de Fiesta en el Cielo? Hay fiesta en el Cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en el Cielo cuando dejamos que el Señor haga la obra en cada uno de nuestros corazones. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y todos nos salvemos. Ese es el plan y el propósito que Dios tiene por cada uno de nosotros y por la humanidad entera. Porque por eso Él nos dio a su Hijo único Jesucristo. Porque la muerte de Jesús trajo para nosotros la salvación y la vida eterna. Por eso nos alegramos, nos alegramos inmensamente en el Señor y le damos gloria y alabanzas a Él. Porque sólo Él vive y reina por los siglos de los siglos. Así que sean bienvenidos todos ustedes, queridos radio oyentes. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza. De Fiesta en el Cielo. Podemos decir para Radio Natividad, el que está bajo la sombra del Altísimo, la sombra del Todo y Poderoso, dirá el Señor, mi amparo, mi refugio en ti, mi Dios, yo pongo mi confianza. Él me libra del lazo del cazador que busca destruirme. Por eso pedimos la protección y la bendición para Radio Natividad, que está dando noticias celestiales. ¿De dónde vienen las noticias de Radio Natividad? Del cielo. Por eso, alegrémonos con el Señor. ¿Cómo nos vamos a arreglar, alegrar con el Señor? Señor, reina el Señor, alégrese la tierra, cante de regocijo el mundo entero. El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho. El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho. Los montes se derriten como cera ante el Señor, ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles y los libra de malvados. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos con el Señor y bendigan su santo nombre. Alégrense con el Señor. Ese es el Salmo 97 para que lo puedan leer ustedes en sus Biblias. Salmo 97. Alegrémonos con el Señor y podamos tener la protección del Señor. ¿Qué opina usted de señora Isidra? Esa experiencia grande de la protección del Señor. De verdad que sí. Ahí sí como dice el Señor, el Señor no es el que cuida y protege la ciudad. O sea, ¿quién lo va a hacer? Esa es nuestra confianza y nuestra seguridad. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, de verdad que nuestra oración, la oración, que es la única que cambia el curso de las cosas. Todavía hemos visto, por ejemplo, lo que pasó por allá en Australia. La verdad que hermoso. Y cómo todo aquel desastre que estaba ocurriendo por ese incendio, cómo fue transformado. ¿Por qué? Por las personas que empezaron a orar y ayunar y clamar al Señor. Y entonces vino una lluvia tan fuerte, tan fuerte que acabó con lo que estaba sucediendo. Que eran hectáreas y hectáreas de bosques y cosas de esas, ¿cómo se llama? Quemándose, ¿verdad? No, porque Dios de verdad escucha nuestra oración. Dios no está lejos de nosotros. Pero recordemos siempre, Dios está a la distancia de una oración. Lo que nosotros necesitamos es clamar al Señor. Cuando el afligido clama a mí, dice el Señor, yo lo escucho. Entonces, tengamos la certeza y la seguridad de que Dios escucha nuestras súplicas. Dios escucha nuestras oraciones. Dios no está lejos de nosotros. Dios está a la distancia de una oración. Por eso, esa tiene que ser nuestra confianza y nuestra gran seguridad en ese Dios que es vivo y verdadero. Que escucha nuestras súplicas. Que nos ha perdonado. Porque no es porque nosotros seamos buenos, sino bien malitos hemos sido. Solo que el Señor en su inmenso amor y su inmensa misericordia nos entregó a su Hijo Jesucristo. Él fue a la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna. Jesucristo fue a la muerte y muerte de cruz. Recordemos que el Señor nos dice hermosamente en la Carta a los Efesios que la sangre de Jesucristo es la que paga por nuestra libertad y la que nos merece el perdón de nuestros pecados. Es el amor grande e inmenso de nuestro Dios. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Porque Jesucristo no vino a condenar el mundo, sino que vino para que el mundo se salve por él. Por eso él ha venido a salvarnos primeramente, a sanarnos y a liberarnos. El Señor está en control por cada una de nuestras vidas. Por eso necesitamos nosotros tener muchísima confianza en el Señor. ¿Cómo nosotros vamos a orar? Con la confianza de que tenemos la protección del Señor. Por eso necesitamos alegrarnos en el Señor. ¿Qué vamos a compartir en este momento? Este texto que nos ayuda a nosotros a tener la confianza y la seguridad. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 4, dice, les rogamos y los exhortamos en el nombre del Señor a Jesús a que vivan como conviene para, ¿para qué? Para agradar a Dios. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Según aprendieron de nosotros, a fin de que sigan ustedes progresando. Ya conocen, en efecto, las instrucciones que les hemos dado de parte del Señor Jesús. Lo que Dios quiere de ustedes es que se santifiquen. ¿Cómo? Que lo que Dios quiere de ustedes es que se santifiquen. Que se abstengan de todo acto impuro. Que cada uno de ustedes sepa tratar a su esposa con santidad y respeto, y no dominado por la pasión, como los paganos que no conocen a Dios. Que en esta materia nadie ofenda a su hermano ni abuse de él, porque el Señor castigará todo esto, como se lo dijimos y aseguramos. A ustedes, pues, no nos ha llamado Dios a la impureza, sino a la santidad. No nos ha llamado Dios a la impureza, sino a la santidad. Así, pues, el que desprecia estas instrucciones, no desprecia a un hombre, sino al mismo Dios que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. De verdad que es hermoso, ¿verdad?, poder saber que el Señor nos tiene normas en las cuales nosotros tenemos que entrar justamente en esa dimensión. Ser obedientes a lo que el Señor nos manda. El que obedece no se equivoca. La palabra misma del Señor, ¿verdad? El que obedece no se equivoca. Entonces, no nos equivoquemos. Hagámosle caso a lo que el Señor nos pide y lo que Él nos va orientando y nos va haciendo que tomemos conciencia, ¿verdad? Cómo vivir esa vida que le agrada al Señor. Vivir para agradar a Dios. Muchas veces somos muy buenos para agradar a todo el mundo, al jefe, a la persona que tenemos inmediata, a cada uno de nosotros, a la persona que dirigen o nuestro agrado tiene que ser para nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Ahora, hermanos, le rogamos y encargamos en el nombre del Señor Jesús que sigan ustedes progresando en cada día más y más en la manera de comportarse y que aprendieron de nosotros para agradar a Dios como ya lo están haciendo. Aprendieron porque los discípulos, los apóstoles nos dejaron testimonio, ¿verdad? De vida. Ellos empezaron después que tuvieron cada uno su conversión, su cambio de vida, su acercamiento al Señor. El Señor les llenó de su espíritu y con esa gracia especial empezaron ellos a vivir de acuerdo al plan y a la voluntad de Dios porque no se trata de vivir a nuestra manera ni haciendo cosas que no le agradan a Dios, sino vivir para agradar a Dios en todo momento, en cuanto decimos, hacemos y en lo que nosotros vivimos. O sea, ¿vivir para qué? Para agradar a nuestro Dios. Escuchemos entonces un tema musical y volvemos nuevamente con ustedes. Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Alégrese toda la tierra ¿Cómo? Alégrese toda la tierra Alégrense los islas numerosas El Señor es Rey Está rodeado de espesas nubes La justicia y el derecho sostienen su trono ¿Cómo? La justicia y el derecho sostienen su trono El fuego va delante de él y quema a los enemigos que lo rodean Sus relámpagos iluminan el mundo La tierra tiembla al verlos Las montañas se derriten como cera Ante el Señor Ante el dueño de toda la tierra Los cielos anuncian su justicia Todos los pueblos ven su gloria Quedan humillados los que adoran ídolos Los que se sienten orgullosos de ellos Todos los dioses se inclinan ante él Oh Señor Sion y las ciudades de Judá se alegran mucho por tus decretos Pues tú Señor Altísimo estás por encima de toda la tierra y mucho más alto que todos los dioses ¿Qué necesitamos nosotros en este momento? Nuestra confianza puesta realmente en el Señor porque Él es el todopoderoso La confianza ¿Qué es para usted la confianza, Señora Isidra? Pues eso, fe porque la fe es confiar, esperar y depender Entonces si yo tengo confianza en Dios yo tengo fe en Dios y por eso confío plenamente en Él por eso fe es confiar creer, esperar y depender de nuestro Dios Por eso la fidelidad que tenemos que tener ante el Señor como dice también el salmista en el Salmo 23 aunque pase por valle de muerte aunque pase por quebradas muy oscuras no temo ningún mal porque tú estás conmigo Entonces siempre nosotros vamos a tener la protección y por eso oramos por Radio Natividad para que siempre esté bajo la cobertura del Señor en vano monta guardia el sentinela si no es Dios el que cuida la ciudad por eso necesitamos nosotros estar muy confiados todos orando por Radio Natividad ¿Para qué? Para que Radio Natividad siga siendo el portador de buenas noticias celestiales Ser instrumento de luz y de verdad cuando tenemos un mundo tan lleno de oscuridad y de tiniebla sin embargo tener este medio como ese instrumento de Dios para que ser dar a conocer dar la luz y sembrar luz donde hay oscuridad y tiniebla Necesitamos nosotros creer firmemente que para eso necesitamos tener la fidelidad ¿Cómo le puedo yo ser fiel al Señor? ¿En qué forma? Bueno estando en comunión con el Señor para que yo pueda tener la protección el amparo el que vive bajo la sombra del Altísimo dirá al Señor me amparo mi refugio en ti mi Dios yo pongo mi confianza Él me libra del lazo del cazador que busca destruirme eso es lo que nosotros necesitamos toda la gente de Radio Natividad orando orando confiando y pidiendo la protección ¿Para quién? Para Radio Natividad para que siempre esté en el aire dando las buenas noticias ¿Cuáles noticias? Las noticias celestiales las noticias que vienen del cielo Esas noticias son celestiales ¿Cómo nosotros podemos entender que el Señor quiere mejorar nuestra manera de nosotros pensar? Por eso necesitamos ser como las las vírgenes Tío y por cierto es un evangelio muy bonito ¿verdad? Porque nos habla las vírgenes como son las previsivas la previsión o sea como nosotros ser previsivos antes que sucedan las cosas estamos en oración por ejemplo Radio Natividad orando ya ¿Quiénes están orando por Radio Natividad para para proclamar esa grandeza de la noche de luz? ¿Cómo la vamos a proclamar? ¿Cómo la vamos a invitar? ¿Cómo vamos a entusiasmar la gente? Bueno precisamente cuando toda la gente de Radio Natividad está en oración ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estar en oración Por ejemplo nosotros le podemos podemos recomendar siempre que nosotros todas las en los diferentes carismas y dones poder nosotros estar en esa dimensión del rosario La gente de Verbi Vida ¿A qué horas es que reza el rosario siempre? Siempre deberíamos estar orando todos los rosarios desde donde estemos cada quien en su casa porque ya ocho y media de la noche porque cada quien está en su casa pero unidos en oración un mismo espíritu un solo como un solo cuerpo porque somos eso la iglesia es el cuerpo místico de Cristo entonces sabiéndonos como cuerpo de Cristo estar todos en esa oración constante y permanente con el rezo del santo rosario y clamándole al Señor por la bendición de Él sobre la obra la obra de Dios en los carismas y dones en la diversidad y carismas y dones por ejemplo la noche de luz aquí la experiencia que nosotros queremos tener también el congreso el congreso que tenemos para cuándo es 15 16 de octubre ajá entonces esa experiencia hermosa seguro que esa fecha entonces para octubre entonces que es lo que nosotros necesitamos tener justamente que sucedan cosas extraordinarias que muchos muchos por eso hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos donde vamos a conseguir nosotros esa oportunidad justamente manifestaciones con lo que está sucediendo en la diócese del Táchira cuantas manifestaciones cuantos grupos están surgiendo en estos momentos cuanta catequesis que tenemos o estamos recibiendo cuantos grupos que trabajan para la extensión del reino de Dios como con estilos totalmente diferentes cada comunidad tiene un estilo muy propio y muy diferente ¿por qué? porque el Espíritu Santo da diversidad de carismas de dones pero todos buscando siempre la unidad de la iglesia en salida ¿qué significa la iglesia en salida? bueno como don Mauricio que cada quien coja su oficio ¿cómo es eso? bueno cada quien tiene una una manera de llevar la gente al Señor ¿cómo hacemos? ¿cómo podemos provocar esos momentos de reunión de oración de cantos alabanzas de momentos de manifestaciones sobrenaturales cuando cuando dos o tres se reúnan en mi nombre me haré presente en medio de ustedes ¿cómo podemos preparar altar para Dios Padre cuando dos o tres se reúnan en mi nombre me haré presente en medio de ustedes y si Dios se hace presente si Jesucristo se hace presente nadie va al Padre sino por Jesucristo por eso necesitamos nosotros provocar muchas veces las manifestaciones de en la oración cuando dos o tres se reúnan en mi nombre ahora imagínese usted si usted tiene la oportunidad de estar en esta experiencia de la celebración eucarística el culmen de toda oración la celebración eucarística ¿para qué? para que nosotros podamos pedir esa protección que el Señor nos da y que podamos entender lo que sucede cuando hay previsión mire esto vamos a leer el Evangelio para que nosotros podamos entender que el Señor quiere hacer cosas extraordinarias en ti dice así vamos a tomar en nota de quienes son las previsivas y quienes son las descuidadas en el reino de los cielos semejante a aquellas diez jóvenes diez jóvenes el reino de los cielos es semejante a el semejante a quién aquellas diez jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo cinco de ellas eran descuidadas ¿cómo? cinco de ellas eran descuidadas ¿y cinco? previsivas las descuidadas se llevaron sus lámparas pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo las previsoras en cambio llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara como el esposo tardaba les entró sueño a todas y se durmieron a medianoche se oyó su grito ya viene el esposo salgan a su encuentro se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas y las descuidadas dieron a las previsoras den un poquito de aceite porque nuestras lámparas se están apagando se están apagando las previsoras les contestaron no 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 porque no va a alcanzar para ustedes ni para nosotras vaya mejor ir a donde lo venden y cómprenlo mientras aquellas iban a comprarlo llegó el esposo y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta y que y se cerró la puerta más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron señor señor ábrenos pero le respondió yo les aseguro que no las conozco estén buen preparados porque no saben ni el día ni la hora palabra del señor te alabamos señor entonces que aprendemos de eso de verdad o sea como vivir nosotros previstos con previsión con en alerta verdad porque uno sabemos porque el reino de los cielos es semejante uno está diciendo esta parábola que es de una gran enseñanza verdad señor siempre le enseñó a los discípulos con parábolas verdad y al pueblo y todo esto sigue siendo para nosotros una gran enseñanza verdad saber que si nosotros estamos descuidados y no tomamos la previsión necesaria pues nos vamos a quedar afuera por eso necesitamos colocarle aceite a la lámpara y como le colocamos aceite a nuestras lámparas pues cuando oramos cuando vamos a la eucaristía cuando rezamos el rosario cuando leemos la palabra de dios cuando somos asiduos a los sacramentos que es de una gran importancia que tiene que una buena manera de ponerle aceite justamente a la lámpara verdad entonces estar en esa en esa actitud y esa previsión porque si nosotros no descuidamos pues que va a pasar va a llegar el novio y no nos vamos a dar cuenta de que llegó el novio verdad porque porque estamos descuidados entonces eso es para nosotros eso no es para aquel tiempo y aquel momento que el señor les habló a los discípulos no es para todos nosotros hoy también el señor nos está hablando de que seamos seamos prevenidos que estemos alerta porque no sabemos el momento ni la hora verdad sino que siempre estemos pendientes y atentos a lo que el señor nos quiere el regalar cada uno de nosotros tenemos promesas hermosas que el señor nos ha hecho y sobre todo la gran promesa de la salvación si nosotros no creemos en jesucristo porque la salvación nos viene a nosotros por creer en la persona de jesucristo cree y te salvarás tú y toda tu familia mire todo lo que como se acoge todo eso cree en el señor jesucristo y te salvarás tú y toda tu familia porque es creer no es ninguna otra cosa sino por creer que nosotros vamos a alcanzar lo que el señor nos ha prometido creer creer por eso no es únicamente saber no es únicamente recitar unos pocos que un catapacio de salmo sino creer en la persona de jesucristo porque jesucristo vino a salvar y a buscar lo que estaba perdido por eso entonces busquemos creamos en el señor jesús creamos en su plan de salvación creamos en lo que él hizo por cada uno de nosotros él fue a la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna jesucristo no vino a condenar el mundo a condenar el mundo sino que vino para que el mundo se salve por él y por eso nos dice la carta a los efesios que es la sangre de jesucristo la que paga por nuestra libertad y la que nos merece el perdón de nuestros pecados no es nuestro esfuerzo no es nada nada que nosotros hagamos sino el creer justamente en el poder y la sangre de cristo y creer en que la salvación ha sido dada por él y la salvación es un don de dios y por eso tenemos que creer en este don en este regalo dado por dios a toda la humanidad entonces creer en la persona de jesucristo y en el plan trazado por el padre desde toda la eternidad el que era de condición divina no se aferró celoso a la igualdad con dios sino que se rebajó hasta llegar a ser uno de tantos y por eso fue obediente al padre y fue a la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna salvación y vida eterna por eso ante el nombre de jesús todas rodillas se doblen el cielo en la tierra y aún debajo de la tierra y todos proclamamos que jesús es el señor para la gloria de dios padre o sea cuando proclamamos el señorío del señor jesucristo estamos dando gloria a nuestro padre dios porque la obra ha sido justamente obra de salvación obra dada por dios obra para nosotros para rescatarnos a nosotros del camino equivocado en que andábamos que es la importancia de nosotros poder tener lámparas encendidas como la vamos a tener encendidas como vamos a tener suficiente aceite yo les voy a dar un dato los salmos tienen su origen en la recopilación de los cánticos del templo de jerusalén la tradición quiso pensar que el rey david había fijado las normas de esta liturgia y las atribuyó a un gran número de salmos de igual que atribuyó a salomón los libros de sabiduría los salmos han alimentado la piedad popular oigan los salmos han alimentado la piedad popular y han han sido han sido la oración de jesús como oraba jesús bueno con los salmos para que para tener suficiente aceite eso es lo que nosotros necesitamos la base del oficio litúrgico que recitan hoy en día varios centenares de miles de religiosos de religiosas de sacerdotes de diáconos de laicos los salmos son una experiencia muy hermosa que nosotros podemos tener como argumentar nuestra oración los salmos desconciertan a muchos cristianos porque en ellos no encuentran sus propias aspiraciones pero somos nosotros los que debemos o mejor dicho dejarnos educar y formar por ellos si deseamos estar en sintonía con dios no podemos aferrarnos indefinidamente a nuestra propia forma de de ver y sentir los hechos hay que saber escuchar su palabra y abrirnos al otro romper nuestros esquemas y costumbres piadosas para oxigenar y renovar nuestro lenguaje para oxigenar y renovar nuestro lenguaje como vamos a tener un lenguaje diferente como vamos a tener suficiente aceite en nuestras lámparas si ni siquiera aprendemos a nosotros tener la experiencia de lo que el señor nos ha regalado a través de los salmos si Jesús siendo Dios oraba al padre con los salmos porque nosotros no podemos hacer lo mismo y adaptarnos no que se adapte a nosotros si nosotros adaptarnos a ese lenguaje que vamos a encontrar en los salmos porque esos son con oración inspirada pero hay que creer porque uno puede tener muchos salmos en la mente pero lo importante es que nosotros creamos que lo que es es palabra de Dios y que nosotros podamos creer en lo que el señor nos está diciendo y estar en esa sintonía por eso necesitamos romper los esquemas y costumbres piadosas para oxigenar y renovar nuestro lenguaje como tenemos que hacer romper nuestros esquemas costumbres y piadosas para oxigenar y renovar nuestro lenguaje como vamos a renovar nuestro lenguaje bueno adaptándonos a esa manifestación sobrenatural del espíritu santo que quiere que nosotros tengamos suficiente aceite para que no nos sorprenda la llegada del señor y nosotros nos quedemos a donde se quedaron las cinco descuidadas de donde se quedaron afuera porque no pudieron entrar no pudieron entrar que le dijo el novio no los conozco no las conozco no los conozco pero él les respondió yo les aseguro que no las conozco entonces que tenemos que hacer estar preparados como vamos a estar preparados cuando nosotros estamos en esa dimensión de la oración y como aprendemos a orar bueno aprendemos a orar orando orando y teniendo la experiencia grande que nos da esa esa experiencia de los salmos y como podemos nosotros estar en mejores condiciones cuando nosotros estamos con la liturgia de la iglesia viendo a ver que aprendemos hay recordando que siempre la liturgia actualiza el misterio por eso cada vamos viviendo cada una de las épocas y eso nos va a ayudar a nosotros a crecer espiritualmente verdad entonces la liturgia actualiza el misterio cada uno de los tiempos ahorita se nos va a acercar tiempo de navidad que nos que tiempo o sea que no a que nos va a preparar justamente la liturgia a la llegada del señor al nacimiento a que vivamos una navidad de verdad verdad no de algarabía sino con la alegría del plan salvífico de nuestro dios que nos dio a su hijo jesucristo entonces vivir cada uno de esos tiempos pero en esa forma y con esa gran esperanza puesta en el señor nosotros tenemos que entender comprender lo que el señor quiere decirnos quien nos dice el señor en lucas 21 36 dice velen y oren como tienen que hacer velar y orar orar no solamente estar despiertos sino también estar despiertos orando para que podamos presentarnos sin temor ante el hijo del hombre porque no nosotros no sabemos en qué momento vamos a tener a Jesús de frente a nosotros y cómo vamos a quedar nosotros si no hemos no hemos entendido o no hemos querido entender y hemos pasado en situaciones que el mundo nos contagia viendo por ejemplo la esta esta experiencia con el celular que nos nos quita muchísimo tiempo y y viendo chistes y cosas de mal sentido de que nos daña de doble sentido de doble sentido que nos hace con triste el espíritu de Dios en cada uno de nosotros por qué porque se ensucia la mente y entonces de la de la abundancia que tenemos en la mente va a hablar la boca y entonces eso nos va a hacer muchísimo daño por eso necesitamos nosotros entender y comprender que necesitamos llenarnos de un lenguaje celestial de aprender del Señor Jesucristo de donde oraba el Señor Jesucristo de los salmos y por eso nosotros vamos a entender cómo es que el maestro de toda vida interior se llama Jesucristo porque de verdad él nos enseñó a orar orando ¿verdad? Él nos enseñó a orar oye pero eso a mí me llama mucho la atención Isidra esa manera de 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 sacar de los corazones de los discípulos esa expresión ¿qué hizo el Señor? Provocó ¿ustedes saben lo que significa eso? o sea ¿hasta dónde llega la libertad libre albedrío que Dios nos ha dado que no le dio no le vino ahí como un a imponer sino con un garrote ahí a decirle bueno ¿ustedes van a orar o qué es lo que pasa? no, no a ver esa palabra provocó que los discípulos lo vieron orando lo oían constantemente orando 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 siempre que se apartaba siempre a orar y entonces ellos sintieron pues ese deseo y le dijeron al Señor Señor enseñanos a orar enseñanos a orar y eso fue lo que ocurrió cuando empezamos a ver es tan importante porque si no oramos ¿cómo van a nuestros hijos? hay que también provocarles a ellos el deseo de orar porque nuestra oración tiene que llevarnos a un comportamiento diferente y por ejemplo y esa experiencia con el rosario no es obligar a los niños a la oración sino provocar ¿cómo entusiasmar? ¿cómo hacer que ellos sientan el gran deseo de la oración? antes nosotros estamos orando por nuestra familia para que nuestra familia sienta el gran deseo de unirse a nosotros en la oración y eso va a hacer que esos niños crezcan con un momento cuando ya son adultos jamás se les va a olvidar orar porque el ejemplo de los padres hace que los hijos pues tengan o sea provocar en ellos ese deseo le doy gracias a Dios por la experiencia que el Señor nos ha regalado a mis hijos a los hijos de Doña Isidra a la oración del Santo Rosario ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo bueno se nos acabó el tiempo se nos acabó el tiempo sí señor agradecidos con el Señor por la gracia que nos regala bendición Padre bueno nos quedamos escuchando al Padre Alonso así mismo escuchémosle en el programa que viene bendito sea Dios así que muchas gracias al Señor que nos permite estos momentos ricos y será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes será hasta la próxima vez y damos gracias al Señor hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Ali e Isidre Abraham en la buena música nos vamos escuchando al Padre Alonso gracias a Dios por este momento